Bueno, pues vámonos, vámonos a recorrer algunos puntos del país, lluvia, nos decía ya temprano Marco Silva en este recorrido por la República Mexicana, lluvia en una buena parte de la República Mexicana, todo tiene que ver con la tormenta tropical, Alberto, y allá en Nuevo León, bueno, pues finalmente, después de muchísimas medidas de seguridad que, de fin, pues manifestó el gobernador que se tenían que tomar, están vigentes, Adriana Garcino, que es nuestra compañera del Grupo Fórmula, te escuchamos con toda la información, cómo han estado las cosas, cómo, ahora sí, que cómo está el clima, qué tal la lluvia, cómo está el río Santa Catarina, todo, Te escuchamos, Adriana ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto, pues la tormenta tropical, Alberto, aquí en Nuevo León, pues ha dejado a su paso distintas inundaciones en el área metropolitana, así también como cierres viales, incluso desafortunadamente, pues ya ha cobrado la vida de cuatro personas, entre ellos, tres menores de edad, el primer caso se reportó la tarde de ayer en el municipio de Allende, donde, pues dos menores de doce años que paseaban en bicicleta, desafortunadamente, pues tocaron un cable de alta tensión que estaba suelto, recibiendo una descarga eléctrica, otro caso con un menor de quince años, se registró en el municipio de Monterrey, donde, pues por un menor, por tratar de recuperar su balón, desafortunadamente cayó al río La Silla, y se ahogó, pese a que, pues los cuerpos de rescate hicieron todo lo posible por auxiliarlo. Un cuarto caso se reportó en el municipio del Carmen, cuando un hombre intentaba realizar una reparación eléctrica en su domicilio, recibiendo también una descarga. Ayer también el gobernador Samuel García, pues anunciaba un llamado toque de queda para suspender cualquier tipo de actividad y a la circulación, incluso también el transporte público fue suspendido. Se prevé que para las doce del día de hoy pueda ser nuevamente reanudado este servicio. Las clases en todos los niveles aquí en Nuevo León también fueron canceladas, incluso, pues las citas, las guarderías y las operaciones no emergentes del Instituto Mexicano del Seguro Social también fueron suspendidas. Hasta nuevo aviso, únicamente, pues están habilitados las hospitalizaciones, así como los servicios de emergencia. Se han dado también diferentes cierres viales en, pues las principales avenidas de municipios como Monterrey, como Guadalupe, San Nicolás y Santa Catarina. Incluso, pues debido a las fuertes lluvias que se han estado registrando aquí en la entidad, las acumulaciones de agua, ya hay desbordamiento del río Santa Catarina, ya que se encuentra en un 90% de su capacidad. Y también acaba de anunciar el gobernador Samuel García que se prevé que se abran las compuertas de la presa La Boca, por lo cual al retorno a la población del río San Juan. Al momento, pues las calles están prácticamente solas aquí en Nuevo León. Muchas empresas también incluso, pues, mudaron a la modalidad home office para no exponer a sus empleados. Las autoridades han desplegado, pues, un fuerte operativo con 900 elementos de fuerza civil, dos helicópteros y diversos vehículos de rescate que están, pues, en los puntos más críticos para poder auxiliar a las personas que así lo requieran. Aún las autoridades comentan que extremar precauciones, no salir de casa si es necesario y sobre todo mantenerse, pues, bien informado y pendiente, pues, de todas las alertas de las diferentes corporaciones de auxilio para estar atentos, pues, de las indicaciones que ellos nos estén dando. Así las cosas por el momento en Nuevo León, la suspensión de, pues, el servicio de transporte, la suspensión de clases y, pues, desafortunadamente estas cuatro personas que han perdido la vida tras el paso de Alberto. Ah, pues, atentos a toda la información actualizada. Muy bien, Adriana, gracias. Pendientes. Adriana Garcino. Bueno, Laura Cardoso, tú estás allá en Tamaulipas. Ahí estás. Estás en Altamira, ¿verdad? Así es, Manuel. Buenos días. Y el escenario es completamente diferente aquí en Altamira. Si bien pegó en esta zona del país la tormenta tropical Alberto, aquí en Altamira la vida se lleva como todos los días. Todos los comerciantes han abierto sus comercios, también los que están en vía pública. Sí hay ráfagas de viento de repente que llegan más o menos fuerte. Por eso la recomendación a toda la población, sobre todo que viva cerca de espectaculares, donde haya postes que se puedan caer. Ha habido interrupción de luz de vez en cuando. La energía eléctrica ha estado fallando, sin embargo, hasta el momento saldo blanco. También aquí en Altamira no hay ninguna persona hasta el momento en los albergues, a pesar de que se habilitaron 40 aquí en Altamira. Hasta el momento no ha tenido que haber evacuaciones. Hay recorridos constantes de bomberos y también del personal del sistema de aguas de este municipio para desasolvar pequeños encharcamientos apenas y lluvia constante. Se espera que en las próximas horas se registre una lluvia más intensa, sin embargo, la vida continúa aquí en Altamira. Manuel, todo tranquilo, saldo blanco hasta el momento. En un panorama que nos dejas ya ver tu cámara perfectamente bien, no solamente lo que nos narras, Laura, efectivamente bien diferente al tema de Nuevo León, donde se esperaba más actividad. No lo hay, no lo hay. Y yo creo que no lo habrá, Laura. No, al menos eso es lo que tienen pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional. Sí entró, entró por el, por más al sur y al norte de Veracruz. Sin embargo, aquí no, no pegó con esa fuerza que se esperaba afortunadamente y todo se lleva a cabo como su vida. Sí, como casi, como cualquier día. Qué bueno, qué bueno para esa zona del país y atentos pues para cualquier eventualidad. Gracias, Laura. Continuamos pendientes. Pendientes, por supuesto, con Laura Cardoso.